Isasín Todavía fue la respuesta cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado sin explicación Y ahora sucedió Que de pronto te arrepentiste Quieres comenzar a te olvidar Y todavía no Y todavía no Y todavía no Eso no sirvió, no te hubieras Todavía no Y todavía no Y todavía no Eso no sirvió, no te hubieras Todavía no No sé Todavía no Y 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 todavía no Que lo nuestro se había terminado Que lo nuestro se había terminado Que lo nuestro se había terminado ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Dice que la chica llegó al Palacio de la Salsa Buscando un papi Ricky que tuviera guaniquiqui Apaga la cámara, apaga la cámara Pero se fue en blanco Y entonces los muchachos de la banda Le cantaron un coro que dice Así, mira Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Como dice, vete sola Como viniste, si papi Ricky, si guaniquiqui Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Como dice, vete sola Como viniste, si papi Ricky, si guaniquiqui Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Vete sola, como viniste, si papi Ricky, si guaniquiqui Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Tu sabes que eso nunca pa' si Anda Tu sabes que eso nunca pa' si Ahora, ¿qué? Tu sabes que eso nunca pa' si Anda, dame Tú sabes que eso nunca pa' si Ajú, ajú, ajú Sabes que eso nunca fue así Sabes que eso nunca fue así Tú sabes que eso nunca fue así Aplauso pa' Yaqueline Aplauso pa' Yaqueline Aplauso pa' Yaqueline Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline no tiene fin Bueno, ya me voy caminando, atención, atención Yo quiero que suba una chica, una chica a bailar conmigo Una chica más, una chica más, dice así Tenga la que baile pa' ver lo que sabe Pa' ver lo que sabe, pa' ver lo que sabe Deja la que baile pa' ver lo que sabe Pa' ver lo que sabe, pa' ver lo que sabe Pa' ver lo que sabe, pa' ver lo que sabe Deja la que sabe que todo lo sabe Oiga, venga el que sabe que todo lo sabe Esta chica es un white, un white, un terremoto Dale un aplauso, un aplauso, aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Ven pa' acá, ven pa' acá Oye, chambulata, tú eres cubana, eres cubana Cubana, peruana Ella parece cubana Deja la que baile pa' ver lo que sabe Pero pa' ver lo que sabe, pero pa' ver, pa' ver, pa' ver Deja la que baile pa' ver lo que sabe Que culana más bonita, parece una cubanita Agua Deja la que baile pa' ver lo que sabe Ella sí sabe bailar, ella sí sabe Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Bueno, atención Que suba una chica a Venezuela Que suba una chica a Venezuela, por favor Una chica a Venezuela Venga pa' acá Ahí está Aplauso pa' Venezuela Aplauso, Venezuela, cabrero Aplauso pa' los venezolanos Pa' Maduro, no, pa' los venezolanos Dice así Ahí está A ver cómo dice Agua Deja la que baile pa' ver lo que sabe Pero pa' ver lo que sabe, pa' ver lo que sabe Agua ¿Qué dice qué? Deja la que baile pa' ver qué hace Ella sí baila bonito Pa' ese Venezolano, venezolana Venga la que baile pa' ver lo que hace Aplauso, aplauso Aplauso Venga la que baile pa' ver qué hace Aplauso, 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 aplauso Ya La última, la última La última persona que va a subir ya La última mujer Ya bailaste, China Ya bailaste, China China, ya tú bailaste, China Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Me bailé pa' ver qué hace Aplauso Me voy Me voy Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso, aplauso